Bienvenidos a este tutorial sobre la guía interactiva para las autoridades nacionales designadas. El objetivo del Convenio de Rotterdam es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos entre los Estados partes en el comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos. Las autoridades nacionales designadas son los puntos de contacto designados por cada Estado parte con respecto a las cuestiones relacionadas con el Convenio. Esta es una valiosa herramienta para que las AND y otros interesados obtengan información detallada sobre el Convenio de Rotterdam en pocos clics. La nueva versión interactiva está disponible en el sitio web del Convenio sobre el consentimiento fundamentado previo. En el menú principal del sitio haga clic en aplicación y luego en kit de recursos. Desplácese hacia abajo a la guía interactiva para las autoridades nacionales designadas sobre el funcionamiento del Convenio de Rotterdam en la sección guías informativas. La versión para el computador desktop es la versión estándar mientras que la versión para tabletas está optimizada para las tabletas más comunes. En la parte superior de la página de índice, el enlace Cómo usar esta guía incluye todas las características principales de la navegación. Un clic en el título de Guía de la Autoridad Nacional Designada siempre carga la página del índice principal. En la página del índice puede hacer clic en un título de capítulo y obtener un menú con todas sus secciones. El botón en la parte superior izquierda con líneas horizontales abre un menú contextual con enlaces a los apartados del capítulo. Cada capítulo está también disponible para su descarga en formato PDF. En la barra inferior, dos flechas permiten desplazarse a los diferentes capítulos. El botón central en la barra inferior abre el menú del índice. En el anexo 5, formularios e instrucciones, la navegación es algo diferente respecto a los otros anexos. Estos dos botones no están presentes en las otras páginas. En este anexo también se utiliza un menú diferente para acceder al contenido. La guía incluye introducción y resumen. En esta sección se ofrece información general a los países sobre el propósito y la función del convenio de Rotterdam. Los productos químicos en el convenio de Rotterdam proporciona una explicación detallada del proceso de registro de los productos químicos en el anexo 3 del convenio. El consentimiento fundamentado previo, también conocido como CFP. Esta sección proporciona información sobre la forma de tomar la decisión de aceptar o rechazar cualquier importación futura de los productos químicos enumerados en el anexo 3 del convenio. Notificación e información que debe acompañar a la exportación. Esta sección resume las disposiciones del convenio relativas a la información que debe acompañar a la exportación de productos químicos. El intercambio de información explica cómo las partes pueden intercambiar información sobre productos químicos potencialmente peligrosos. Las responsabilidades de las ADN y de los gobiernos en la aplicación del convenio de Rotterdam. Una lista de verificación de las medidas que deben llevar a cabo los Estados partes en la aplicación del convenio de Rotterdam. Coordinación con las principales partes interesadas en el plano nacional. Esta sección contiene consideraciones sobre la relación entre las diversas partes interesadas, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Cada sección de la guía se puede utilizar por separado, por lo tanto, hay cierta redundancia entre las secciones. Los anexos incluyen el texto del convenio, formularios e instrucciones elaborados para apoyar los artículos clave en la operatividad del convenio, procedimientos para incluir un producto químico en el anexo 3, información sobre la circular CFP, una lista de códigos de productos químicos para las aduanas y una sección de preguntas frecuentes. La guía interactiva contiene información accesible para las autoridades nacionales designadas recién nombradas. Pero también puede ser muy valiosa para las autoridades gubernamentales, expertos, representantes de la sociedad civil, el sector privado y estudiantes interesados en entender cómo opera el convenio. Esta herramienta también es adecuada para la formación y actividades de sensibilización en los diferentes países.